¿Qué civilizaciones fueron las pioneras en la utilización del cacao? La respuesta es la B. Azteca y maya. Pregunta 2. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón de los cocodrilos? A. 3. B. 4. C. 2. La respuesta es la B. 4. Pregunta 3. ¿Cuántos idiomas oficiales tiene la República del Congo? A. 5. B. 3. C. 1. La respuesta es la A. 5. Pregunta 4. ¿Completa la siguiente serie de Fibonacci? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. A. 12. B. 15. C. 13. La respuesta es la C. 13. Pregunta 5. ¿En qué se basó la economía del Antiguo Egipto? A. Ganadería. B. Comercio. C. Agricultura. La respuesta es la C. Agricultura. Pregunta 6. ¿En qué año ganó Pablo Neruda el Premio Nobel de la Literatura? A. 1961. B. 1973. C. 1971. La respuesta es la C. 1971. Pregunta 7. ¿En qué continente se encuentran las regiones de Micronesia y Macronesia? Pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes huesos no se ubica en la mano? A. Radio. B. Escafoide. C. Piramidal. La respuesta es la A. Radio. Pregunta 9. ¿Qué es un archipiélago? A. Agrupación de murciélagos. B. Conjunto de islas. C. Conjunto de archivos. La respuesta es la B. Conjunto de islas. Y por último, pregunta 10. ¿Qué es el claque? A. Un tipo de danza. B. Una planta medicinal. C. Un tipo de abrigo. B. La respuesta es la A. Un tipo de danza. Muchas gracias por haber participado en este test. No olvides de suscribirte y de activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias.